Para qué me haces llorar, que no ves que más no puedo Para qué me haces sufrir así, que no ves que más no puedo Si yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor Y nunca, nunca había tomado, ni menos de dolor Por un amor, por qué me haces llorar y te burlas de mí Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar, al no saber de ti Que sepa que yo me, que hoy me emborracharé por ti Para qué me haces llorar, que no ves que más no puedo Para qué me haces llorar, que no ves que más no puedo Si yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor Y nunca, nunca había tomado, ni menos de dolor Por un amor, por qué me haces llorar y te burlas de mí Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar, al no saber de ti Que sepa que tú me, que hoy me emborracharé por ti Me voy a emborrachar, al no saber de ti ¡Cero y de vosotros!